El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí estamos una vez más con ustedes, entre dudas, llanto y caídas, entre risas, entre abrazos, entre tantas cosas que vivimos todos los días con nuestros pequeñitos. Nos juntamos otra vez aquí, a esta hora de aprendizaje, de descanso para muchos, de tensiones para otros, porque frente a los temas, ¿qué hago? Estoy viviendo lo mismo, no sé qué hacer. Pero hoy el tema es chévere, es relajado, es necesario, además, por el mes en que estamos, por la fecha que se avecina y por lo que le vamos a proponer en el programa de hoy. Así que, bienvenidos hoy a nuestro paso a paso, Moni, ¿qué más? Hola, Leo, hola a todos, bienvenidos. Estaba tan elegante, hoy hay junta, hay reunión. Haciendo mucho frío, no, no hay nada. Me va a invitar a ninguna. Así la invito a donde quiera, Moni. Por el frío. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bien, lo decía Leo, estamos en octubre, es mes de Halloween, para nuestros chiquis absolutamente importante y para nosotros algo embalador, porque nunca sabemos... Nunca sabemos ni qué hacer con ellos, ni el disfraz, bueno, todo lo que ello implica. ¿Usted ya consiguió los disfraces? Yo ya los conseguí. Sí, ya. Sí, pero para lo que los vamos a invitar no es necesario el disfraz. Ay, bueno. Pero uno quiere... Me salvó de una ya. Que puedan disfrutar y realmente en la ciudad hay muy poca oferta al respecto. En otra hora, ya hablo como abuelita y todo, yo recuerdo recorriendo las calles del barrio, timbrando en las casas, pidiendo dulces. Ahora pues resulta que eso no es solamente lo más peligroso del mundo, sino que además pues ya casi no quedan ese tipo de prácticas de salir a timbrar. Entonces, se ha vuelto, porque la fiesta sigue existiendo, pero se ha vuelto complejo, pues de alguna manera festejarles o crear un ambiente para hacerlo para nosotros los padres. Los centros comerciales se han puesto muy de moda, pero eso es imposible, no hay por dónde caminar. Es más como un desfile de los papás exhibiendo los niños. Bueno, en fin, al que le gusta le sabe y bienvenidos y allá estarán en los centros comerciales. Pero esta es una iniciativa de una mamá bloguera emprendedora que se le ha metido con todo a hacer un festival de Halloween en nuestro parque Telemedellín. Así que el próximo fin de semana aquí estaremos todos muy disfrazados para recibir a todos los invitados que asistirán a este festival, del que por supuesto ya les vamos a contar todos los detalles y hasta más. Bueno, ¿y cuál es el disfraz que más recordás tuyo que usaste vos de niña? Yo una vez me disfracé de vieja, me gané el disfraz en el colegio del mejor disfraz, pero es que era muy particular. O sea, había una máscara por donde yo podía sacar la lengua, entonces era un atractivo sensacional. No me la imagino. Me vestí con la ropa de mi abuela, los tacones, el bastón, tenía una nalga así, pero la máscara era súper asustadora. Entonces mis primitos lloraban de verme, pero fue la sensación. ¿Era como vieja bruja ahí o la bruja móvil? Sí, 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 fue muy... me acuerdo mucho, con un vestido negro de terciopelo, unos tacones negros de cordones. No, pues me acuerdo como si fuera ayer. ¿Ustedes de cuáles se acuerdan? ¿Se acuerdan de sus disfraces? Ay, muy a propósito del tema, me acuerdo también otro, me disfracé de bebé, pero con pañal y todo. Pues sí, me puse pañal, la colombina, esa gigante, pues típica de los bebés. O sea, que lo de los bebés, la maternidad, desde los disfraces, pues eso es una cosa que viene. Sí, eso venía en la sangre. Desde hace mucho tiempo de escuchar. Pues bien, entonces aquí estamos hoy reunidos para contarles de este evento, para que no se lo pierdan, para que traigan a los chiquis. El precio me pareció lo máximo, es súper accesible, no es nada inalcanzable, vale la pena. Y fuera de eso, todo lo que va a haber en este lugar, en este parque tan rico, tan disfrutable, tan agradable para las familias, para los niños, y de eso vamos a hablar hoy. Tendremos algunas de las actividades que estarán ese día, para contarles, para antojarlos. Y aquí estamos para comenzar el día con este video, a propósito del Halloween, de la creatividad, de los disfraces incomprables. Vale idea, de idea, si el producto todavía no sabe. De pensar, claro, en el medio ambiente, en esta cultura del reciclaje, la reutilización y demás, este video hermoso. ¡Ea María, qué genialidad! Muy bonito, un chévere, además está muy bien pensado el disfraz, porque todos con esas casas, les quedan los bracitos iguales del tiranosaurio, uno no los puede sacar ahí, queda uno todo manicortico. Demasiado lindo, demasiado creativo, demasiado práctico, muy barato, amigable con el medio ambiente, creativo. Y bienvenidos, si quieren venir con este tipo de disfraces, o si quieren venir sin disfraz, ya estará aquí nuestra experta, a quien llamamos de una vez, para que nos cuente todos los detalles. Está con nosotros, Ana María Henao, muchos la conocen ya, muy popular en redes también, arroba babyfriendlycolombia, organizadora de este festival que proponemos hoy para la gente. Ana María, bienvenida de nuevo, siempre un gusto. Ana, gracias por venir. Ana es una de esas locas a las que yo quiero mucho, y con esto se terminó de enloquecer, pero bueno, que vivan esas locuras y que viva la gente loca así, porque el mundo las necesita, principalmente a nosotros los papás, que nos vamos a beneficiar de este festival. Hace, ¿qué será? ¿Mes? ¿Mes y medio? Yo no sé, no fue con mucho tiempo. Sí, hace un mes y medio. Ana me escribió, quiero hacer un festival en Telemedia, ¿y qué tengo que hacer? Yo no sé, uno con dos hijos. ¡Tres! Tres hijos, tres hijos, dos para disfrazar. ¿Azón de qué mete uno en semejante en película, pues, de hacer esto, y para el día de los niños? Sí, no, la verdad es que yo siempre he pensado que necesitamos más lugares de bienestar para nuestros niños, y así nació el blog, pues, como de hacer actividades al aire libre, de invitar a las mamás, muchas veces uno quiere buscar otras mamás que estén en las mismas, en las mismas, en las mismas cosas, en las mismas cosas. El mismo embale. El mismo embale, entonces es muy rico uno decir, vámonos a hacer un picnic, vámonos a hacer este evento, porque ahí hablamos, nos vemos, nos conocemos, entonces dije, no, qué nota, volver a retomar el tema de Halloween, como decía Moni, uno antes iba de puerta en puerta, y eso se ha perdido mucho, ¿cierto? Ya las abuelitas no están, ya todas urbanizaciones, entonces sí, muy importante como retomar eso, y buscar un lugar como Telemedellín, que es seguro, al aire libre, que podemos estar todos los que queramos, y para eso, pues, cree el festival Baby Friendly Halloween. ¿Por qué se te ocurrió un día sentada? Sí, no, o sea, yo soy así como de cosas, y yo dije, o sea, yo quiero hacerlo, y para qué voy a ponerme a esperar hasta el otro año, no, o sea, porque las mamás me dicen mucho, Ana, ¿qué evento vas a hacer para Halloween? Pues me habían preguntado, porque yo sí hago eventos pequeños, digamos, de 40 familias, es como lo más grande, pero esto ya sí fue como... Que no es pequeño, es que 40, ya eso es un paseo. ¿Algún referente, Ana, para pensar en este evento, por la forma en que lo has diseñado, o todo creatividad tuya? No, todo creatividad mía, la verdad, pues, de pensar en las necesidades de los papás, de lo que yo mismo necesito, de que sea económico lo que hablábamos ahora, que sea económico, que los niños no paguen, y que de verdad pueda uno entrar a un lugar abierto, pues, que los niños puedan estar seguros y que corran seguros. ¿Y por qué pensaste en Telemedellín? Porque este parque, la verdad, yo, desde que abrió las puertas, me encanta, o sea, además que tiene un parque divino para los niños, que ya está ahí, entonces, es como crear la logística de tener actividades todo el día gratis para los niños, y el espacio es verde, pues, a mí me encanta como todo lo que sea verde. ¿Qué haces vos tradicionalmente con los niños tuyos en Halloween? Pues yo, la verdad, Moni, es que eso dura, eso dura muy poquito, pues, porque... Todo uno se demora mucho disfrazándolos, sí, y buscándolos. No, y busque el disfraz y para sacarle el IVA y todo eso. No, 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 y lo que dice Moni, o sea, yo, por ejemplo, en mi unidad son 30 casas, o sea, me demoró cinco minutos en mi Halloween, y todos con el disfraz nuevo para la casa, entonces, es como que, porque yo no soy de meterme mucho a los centros comerciales donde haya mucha gente, por lo que tú dices, yo con tres corriendo, pues, que no se me escape uno el otro, entonces, sí, necesito como que fuera un lugar así abierto para todas las familias. Además que la magia, más allá, pues, de exhibir el disfraz, a los que quieren, a niños, a los que se rehusan y no les gusta el disfraz, y eso se respeta y eso se vale, por más que haya sido nuestro sueño dorado, qué pena, pero no es el de ellos, y eso hay que respetarlo, pero más allá del disfraz, es que la pedida de dulces es chévere, el ambiente de Halloween, que se sientan que hay realmente una fiesta, porque claro, hay un día, pero si usted no tiene nada para hacer ese día, pues, ¿qué? Le compro el disfraz y ahí como que acaba, y si uno lo que quiere es como generar recuerdos en ellos, pues, vale hacer esto extensivo, vale toda la pena del mundo. ¿Qué va a haber en este festival Baby Friendly? Bueno, la invitación es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, son las puertas... No hemos dicho la fecha, es el próximo sábado. Domingo, es este domingo, 20 de octubre, 20 de octubre es este domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, las puertas abiertas, vale 10 mil pesos la entrada del adulto, y los niños es gratis, de dos meses a 12 años, ¿cierto? Y la idea es tener seis marcas aliadas que van a estar a lo largo del parque con actividades gratis para los niños todo el día. Hay unas que están todo el día, pues, digamos, funcionando con actividades, y hay otras que tienen como puntualmente unas actividades a diferentes horas. Entonces, las recomendaciones, ya cuando estén en el parque, media hora antes se les va a entregar, digamos, un volante a la entrada que dice cada actividad para que ya se registren ahí con el niño, ¿cierto? Que registre el niño para la actividad. Solo pagan los adultos, son boletas a 10 mil pesos, como ha dicho Ana, y vamos a entregar hoy seis boletas sencillas. Si usted ya tiene una, le queda mucho más fácil comprar la otra, y la idea, pues, también es apoyar la iniciativa, y que vengan a compartir en familia, porque los niños hasta los 12 años no pagan, entran gratis a disfrutar. ¿Qué tienen que hacer? Entrar a nuestro Instagram y seguir las indicaciones que ahí Susy les va a poner para que participen, y mañana, a la hora del directo, las estaremos entregando. A quienes les quede muy difícil venir a reclamarlas, podemos coordinar para que a la entrada estén anotados y les puedan dar las boletas, pero la idea es que participen. ¿Sabes qué? Y que iba a decir, al que le quede muy difícil, como me señala a mí, se las damos a Leo. Pero sí es muy económico, me parece que la tarifa, pues, las facilidades, porque es que es todo un día de diversión para los niños, de compartir con ellos. No hay que venir disfrazados. No, eso también es importante que quiera. Si quieren venir disfrazados, bien. Sí, o sea, es lo que dice Moni, es un día de diversión para los niños. Si el niño se siente bien con disfraz rico, si no, también, o sea, es bienvenido a pasar un día de diversión en el Parque Telemedellín. Si los papás quieren venir disfrazados, también. Ah, sí, también, yo pues me pienso pintar y poner algo. Pero también rico decir que van a estar marcas locales vendiendo su portafolio, ¿cierto? Y también vamos a tener comida, pues, para que la gente almuerce y tener una zona de picnic donde la gente puede comprar el almuerzo y sentarse. Oye, ahí va yo. Leo, ¿tenía preguntar? No, con el tema del disfraz, Moni, lo quería preguntar y hacer la aclaración, porque a veces uno saca a los niños con unos disfraces muy bonitos, pero hacen muy aparatosos. Y aquí también van a encontrar... Y calientes. Y calientes, y van a encontrar actividades donde necesitan estar cómodos también. Entonces, más bien la indicación, la recomendación sería que vinieran muy cómodos, pues, ya disfrazados o no, pero muy cómodos. O traigan ropa de cambio. Ah, también, claro. Hay veces que el niño se quiere poner el disfraz de oso panda y se vale, pues, tráigalo disfrazado, pero tráigale ropita que seguramente le va a dar calor y se va a querer cambiar. Además, es al aire libre, ha llovido por estos días, bueno, pero eso hace parte del paseo. El parque igual tiene manga sintética, entonces, es mucho más fácil adaptarse. Quería yo llegar al tema de las marcas. ¿Cómo se pensaron? ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes o qué marcas hacen parte de esta iniciativa? ¿Y por qué? Bueno, de las actividades van a estar seis marcas, como te dije, que es todas las actividades para los niños. Y ya las marcas locales es tener marcas de comida, vamos a tener ropa como animalista, pues, o sea, son muchísimas las que van a estar, marcas locales, chicas de emprendimiento, o sea, realmente son mamás con emprendimientos hermosos. Pues, que accesorios para las niñas, que los chulitos, hay unos vestidos mexicanos bordados divinos, una inspiración, pues, de una mamá, o sea, hay cosas hermosas para que también, pues, apoyemos todas estas mamás emprendedoras. ¿Cómo las escogiste? ¿Cómo llegaron? No, realmente, pues, a través del blog, como que abrí la invitación a que las marcas locales que quisieran estar, y las mamás me iban escribiendo, y así fue como logramos, pues, digamos, vamos a tener algo de acá, como accesorios, ropa, zapatos, ¿cierto?, para que no se repitan y estemos bien variadas, pues, para no repetir. Y el tema de las actividades, ¿qué va a haber? Aquí ahorita vamos a tener dos de las que van a estar allí, ¿qué más hay? Bueno, vamos a tener las chicas de barro, que son las de casa de barro, ¿cierto?, que vamos a tener para moldear, todo para hacer un dibujito súper bacano, vamos a tener también las de las chicas de Mambrú, con todo el tema del libro de las emociones, el monstruo de las... El monstruo de las emociones. El monstruo de colores. El monstruo de colores. Vamos a tener también una chica con experimentos súper bacanos de volcanes, de todo, pues, que ahorita también vamos a ver. Vamos a estar con música en vivo para niños de dos meses. Todas las actividades es para niños de dos meses hasta 12 años, ¿cierto?, con música. Vamos a tener también gateo, pues, una zona súper grande con caballitos, balancines, una ciudadela con castillos, con como un rollercoaster, así para los niños, así sencillas. Eso es lo que nosotros llamamos lisadero. Lisadero, sí, eso, lisadero. Entonces, vamos a tener zonas a lo largo del parque con todas las actividades para que cubran todas las edades. Esa es la idea. Hay una cosa con las actividades que yo ya van aquí en la información. Hay algunas actividades que requieren una inscripción previa. Entonces, la gente recibirá la información de lo que va a dar durante el día y tendrá que acudir, que como acá estaciona, inscribirse para acceder a ella. ¿Cómo funciona? Sí, esa es la idea. La idea es que tengamos a la entrada un volante que diga las marcas y todo el horario. Y atrás, el mapa. Entonces, ya la familia que me diga, pues, me gustaría esta actividad, se acerca a la marca y dice, quiero estar en esta actividad. Y hay cupos, pues, muy grandes. O sea, la idea es hacer actividades que cubran hasta 50 niños. Entonces, van a ser muy amplias, pues, las actividades. Y mientras que están haciendo esta actividad, pueden ir a la ciudad de la que va a estar todo el día. Si está chiquito, pueden ir a la zona de gateo y estimulación en otro lado, ¿cierto? La idea es que vayan al mismo tiempo varias actividades para que estemos... Quienes nos están viendo, pueden adelantarse un poco para programarse, mirar en nuestro Instagram, y ahí van a aparecer todas las actividades, la programación, para que cuando lleguen aquí, ya lleguen programados, adelantan tiempo, ahorran mucho tiempo y ya tienen todo el día listo. Claro, y además para que no se la pierdan, porque eso es de 9 a 6, probablemente no vayan a venir de 9 a 6, pueden hacerlo en cualquier momento del día, pero si llegaron a las 2 de la tarde y la actividad que querían, pues, era a las 10 de la mañana y sí bailas, porque, pues, el tiempo está ya como estipulado, programado, la imagen, pues, como dice Leo, con toda la programación, ya está en el Instagram y ahí mismo pueden seguir las instrucciones para que participen por las boletas que nos ha traído Baby Friendly para ustedes. Para venir a este festival. Ahora, aclaración, los mayores de 12 pagan boleta, eso incluye, por supuesto, a los adultos. No quiere decir que si tengo un niño de 3 años que no va a pagar y otro de 13 que le toca pagar y las actividades son hasta 12, no sea un espacio rico también para venir a disfrutar en familia. Claro, Moni, porque igual, como tenemos el parque de Telemedellín, que es súper chévere, tenemos música, vamos a tener las marcas, los food trucks, comida, entonces, es un espacio para toda la familia. La idea es que inviten tías, abuelas, o sea, que vengan todos y que pasen un día en familia. Un día de Halloween inolvidable. Veo una cosa que me interesa, me llama la atención, que es la jornada de instalación de sillas con morada segura. ¿Cómo va a funcionar eso? Lo asesoran a uno si la silla que trae uno no es la adecuada, le dicen, no, no la instalamos, es instalación gratuita, hay un costo. Sí, ese es un invitado especial que traemos de Bogotá y la idea es que las familias que estén interesadas ya escriban, le escriban a él directamente a su página de Instagram y reserven la cita previa. Él va a estar todo el día instalando sillas en la zona del parqueadero y eso es importante, saber que acá también contamos con un parqueadero gratuito y también hay espacio pues donde tener, pues digamos, los carros y todo. Yo tuve, alcancé a tener una, nunca supe cómo instalarla. Siempre quedó bailando en la banca de atrás. eso fue yo, eso fue lo primero que yo le dije. A mí me suele ocurrir. Le viene que empezar con las tres mías porque... Sí, sí. Ana, me voy un poco a la vida real, ya como mamá emprendedora, como mamá bloguera, pues primero gracias por este evento, por pensar en los niños de la ciudad. Yo le he dicho mil veces que estoy segura de que va a ser todo un hit, de que es una gran idea y bueno, ahí he estado siempre para apoyar a Ana porque me parece increíble lo que hace y allá voy. ¿Cómo hace uno con tres hijos para meterse en un evento de mil quinientas personas? Ay no, Moni, la verdad es que... ¿Cómo ha sido la experiencia? O sea, la verdad es que es un corre-corre y uno sabe que le toca madrugar y trasnochar, o sea, es en el único momento que tengo libre es cuando los duermo a las siete y media hasta las once y levantarme a las cinco hasta las siete que tenemos que correr para el colegio. Yo los llevo y los traigo, entonces empieza la logística, mi esposo los lleva, el suegro los trae, llegan donde mis papás a almorzar y yo les caigo después, pues, o sea... Ha sido todo un trabajo como bonito de familia. Ha sido un trabajo en equipo, porque en teoría estás sola, pues no hay ningún experto asesorando. No, no, yo he hecho todo, el diseño, la logística, aquí todo. Pero la logística las mamás garantizan que va a funcionar bien los otros. Sí, no, pues es que la verdad yo me le quito el sombrero porque he visto cómo se ha movido, los esfuerzos que ha hecho, la familia apoyándola, entonces... Yo digo, Moni, que todavía tiene cerebro, pues que le escribí a las amigas esta mañana que después de tres hijos con lactancia, pues uno no cree que va a recuperar otra vez como esa vida activa y digo yo, es que esta mañana la estábamos todas felicitando en un grupo que tenemos diciéndole que era muy tesa y ella respondió diciendo, ay, sí, estoy feliz de saber que todavía después de tres hijos y cinco años de lactancia tengo cerebro. Y lo que falta por hacer, porque seguramente esto tendrá que repetírselo. Ah, no, esto ya vas a... Acabas de crear otro hijo. Has creado un monstruo de Halloween, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, éxitos de todo corazón, ahí estamos para apoyarte, siempre para apoyarnos, pues somos mamás, finalmente todas o muchas de las que nos ven y aquí estamos para colaborarnos, pero sobre todo sí de brindarles esa posibilidad de generar recuerdos a nuestros hijos se trata, así que... Gracias, muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir al primer corte, ya vendrán algunas de las actividades que tendremos ese día para antojarnos, contarnos qué es lo que hacen, cuál es su historia y pues conocerlas un poco para que aquí estemos sin falta el próximo domingo en el festival de Halloween Baby Friend. Nuestro dato en Paso a Paso dice... Se cree que Halloween se originó alrededor del año 4000 antes de Cristo, lo que significa que Halloween ha existido durante más de 6000 años y es una de las celebraciones más antiguas del mundo. ¿De qué serían los confites de esa época? Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso 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 Es aquí el Emiliano y Dilan están en nuestro Mamorazí de Paso a Paso Ah, el monstruo de colores Moni, ¿lo conocías? Sí, muy conocido, lo hemos tenido acá en el set también, don Leonardo, me extraña. El monstruo de colores es el experto en las emociones de los niños y sí que hemos hablado de emociones. Antes de irnos con nuestra práctica de hoy que por supuesto es realucida, al festival Baby Friendly quiero decirles que además de nuestro concurso que tenemos en Instagram donde pueden participar por las seis entradas que vamos a ofrecer para este próximo domingo las boletas se pueden conseguir en las panaderías Santa Leña o le escriben directamente a arroba Baby Friendly pero ya hemos sabido de personas inescrupulosas que están revendiendo las boletas lo cual augura el éxito de este evento mientras haya boletas revendidas es porque eso va a ser un hit y están cobrando las boletas a 15 mil pesos las boletas valen 10 mil ahí en Santa Leña a través de Ana el día del evento en todas partes van a valer han valido y valdrán siempre 10 mil para que no se dejen tumbar ni se dejen ofrecer ni revender todavía hay boletas no es que no haya si se pueden dar el lujo de subirle el precio no todavía hay las pueden conseguir a 10 mil pesitos fácil baratico y muy emocionante nos vamos con nuestra experta otra invitada en nuestro paso a paso práctica práctica hecha por una experta exactamente experta que hace práctica práctica con experta Diana Toro González ella es tallerista viene del taller de las emociones a través de material reciclable lo que vamos a hacer acaba de presentar al monstruo de colores pero Diana es además una de las mamás emprendedoras de rondas y eventos Mambrú Mambrú Recreaciones además mamá de María Camila y de Martín bienvenida muchas gracias bienvenida gracias por estar con nosotros lo primero que quiero saber es cómo llegaste al festival Baby Friendly bueno soy una mamá seguidora de Ana hace ya varios añitos y me enteré del festival entonces le mandé la propuesta le dije que mi empresa quería estar ahí porque nos parecía una forma bonita de llegar a muchas mamás y a muchos niños y mostrarles el trabajo que hacemos y que lo pueden hacer todas las mamás desde su casa es que es curioso Leo ahora arrancamos el programa diciendo cómo somos de faltos de eventos para los niños en esta época cuando es una celebración para los niños pero fiestas de Halloween para adultos hay en cada esquina en cada discoteca en cada lugar pero para los niños que es justamente su evento pues el festival Baby Friendly yo no sé de otra fiesta pues uno espera la fiesta de la empresa cierto son cosas como muy sectorizadas pero algo público donde podamos asistir todos conocernos y pues estar con los niños en su día pues no no hay poco se ve y tampoco es muy común que sea con estas mamás emprendedoras porque una de las cosas que me pareció bonita Diana me lo decía ahora este emprendimiento esto que hoy dijiste estaré con mi empresa en este festival en este evento fue una cosa que resultó como una opción B y hoy es la opción A hoy es la opción A claro que sí hace ocho años la empresa nació y nació a la par mientras yo trabajaba en otra parte y ya con la llegada de mis hijos hace seis años yo quería estar con ellos entonces empecé a volverla mi plan A y ahora pues esos trabajos los hago con ellos ellos me acompañan a todas las fiestas que vamos a todos los festivales a hacer pues como el montaje y ya dejamos pues el personal que está trabajando sacó lados en todo lado no ellos me ayudan a hacer montaje y ya nos apartamos para que otra persona no pero que delicia muy bien este domingo que será pues el gran evento acá en el canal Parque Telemedellín van a estar con qué estaremos con el taller de las emociones el taller de las emociones lo basamos con el cuento del monstruo de colores entonces por eso está Colorín Colorín es un monstruo que perdió todos sus colores y que entre todos los niños nos van a ayudar a ponerle sus colores entonces él pierde todos sus colorcitos y vamos a enseñarles con qué color podemos denominar a la alegría con qué color es la tristeza con qué color es la angustia y ellos crean después con material reciclable sus propios monstruicos porque lo importante pues como del taller no es solamente que aprendan el manejo de las emociones sino que también aprendamos que con cosas que hay en la casa podemos entretenernos durante el día en este tema de manejo de emociones cómo se prepararon pues para diseñar la actividad pues me imagino yo que hay teoría detrás más allá de ponerle un color al monstruo claro que sí pues primero nosotros tenemos pues una formación como pedagogos y segundo lo hemos ido vivenciando con nuestros hijos digamos que ellos son los mayores catadores de los juegos y empezamos a hacer pues como la actividad con ellos vimos que es algo muy importante el tema de las emociones que estamos trabajando pues como ahora y que sí ha ido cogiendo pues como más fuerza durante los últimos años y ha sido un taller muy bonito que integra decimos que desde los niños de dos meses hasta los de 12 13 14 años pueden participar porque integramos a los papás entonces los papás así también fortalecemos como los lazos entre padres e hijos ¿qué pasa emocionalmente en los niños cuando hacen este taller? nos hemos dado cuenta que muchos conocen el cuento entonces hemos hecho muy bien la tarea como papás y hemos ido como avanzando empapándonos del tema y ya muchos conocen el cuento pero el hacer el cuento más interactivo el darle ya como voz al cuento y que ellos sean los que nos digan qué color le vamos a poner a cada emoción ha sido pues como uno de los retos y las cosas más bonitas que hemos tenido y ya con el material les vamos mostrando a ellos entonces el colorín es el que perdió sus colores y el que necesita que le vayan dando los colores y ya les vamos mostrando entonces como el rosadito es el del amor como el amarillo es el de la alegría el azul es el de la tristeza ¿necesariamente o ellos pueden caracterizar cada color? ellos asemejan o sea hacen que el miedo para ellos la alegría pudiera ser el negro y se vale y nosotros nunca les decimos que eso no lo es pero generalmente ellos sí sí le pegan sí tienen que por lo menos la oscuridad es algo con el miedo la oscuridad es algo con la angustia entonces relacionan el negro o el morado oscuro entonces sí relacionan o la alegría pues muchas veces le dan el verde no solo el amarillo y finalmente cuando ellos construyen vemos que así nosotros les digamos bueno ustedes pueden crearlo con el color que quieran y todos al final mezclan los colores o sea es que estamos llenos de emociones entonces identifican que es que no solo somos alegría o no solo somos tristeza sino que mezclamos como todos los colores ahí ¿esta es una de esas actividades del festival que va a tener horario o está disponible en cualquier momento? ella va a tener horarios va a tener tres horarios entonces va a estar a las diez y media y a la mañana va a estar a la una y media y a las tres y media pero durante el resto de tiempo vamos a estar haciendo con ellos pintacaritas vamos a estar haciendo taller de oficios entonces que ellos pueden ir a pintar ir a pegar mirellitas ir a pegar recortes entonces siempre va a estar como el stand en movimiento pero los talleres si tienen tres horarios el monstruo de colore de la estrella pues que tiene y nosotros siempre iniciamos nuestros talleres con una recreación rompehielos o una recreación musical entonces sí los animamos primero jugamos con ellos un ratico rompemos el hielo y ya ahí empezamos con nuestro taller ¿cuántas personas hacen parte de Mambrú? bueno Mambrú lo creamos mi esposo y yo y ya tenemos un equipo de trabajo de diez personas ¿qué hay? no tienen no están recibiendo las bebidas por ahí sí todo este material reciclable pues que es a lo que ustedes se dedican me imagino los niños no tendrán nada que traer ese día no aquí se les da nosotros vamos a ¿cómo lo recolectan? pues con los tubos de papel higiénico de la casa a todo el mundo es un trabajo en equipo bueno ya hemos participado ya hemos participado como hemos tenido la oportunidad de estar en la alcaldía con eventos grandecitos y lo que hacemos es empezar a contarle a todos nuestros amigos a visitar empresas entonces las empresas que nos van conociendo nos recogen los rollos de no solo de papel higiénico sino también de las impresoras o de las registradores entonces todos nos van dando las cositas nos van reciclando y nosotros vamos guardando todo ese reciclar bueno para un equipo de 10 personas ¿qué más actividades hacen? nosotros nos hemos enfocado también en recreación en alquiler de juegos infantiles y sobre todo nos hemos centrado mucho en los talleres pero también en los niños de 0 a 6 años hemos cogido mucho la primera infancia en todo lo que es el parque recreativo pero en el festival van a estar con esto solamente con taller sí señor en este sí porque va a haber otra marca que va a estar con el alquiler de juegos entonces nosotros escogimos como el producto estrella y uno de los talleres que más lindo nos parece para familias completas además que le hayan dado como cabida bueno no ya tú estás con el taller démosle la opción a otra persona de que alquile los juegos claro que sí bonito bonito me gusta esto monía el panorama extraterrestre este títere en este este lo hizo una niña de dos añitos este lo hizo un niño de seis años entonces ellos les ponen hasta nombres le pusieron pelos con ayuda obviamente de los papás ese fue este por ejemplo le pusieron perchero porque tiene de dónde colgar cosas lo que me gusta Diana es eso muchas veces no sabemos qué ver con los hijos en la casa y a una bolsa de papel unas tiritas de lana unas plumas en este caso esto es un pedacito de una canasta de huevos con dos ojitos y ahí con eso se entretienen mucho rato disparan su creatividad y les damos a ellos perdón les damos diferentes pues como ojitos con diferentes expresiones desde el que está triste desde que está alegre y también las boquitas la sorpresa y ellos combinan entonces pueden combinar los ojitos alegres con una boca de sorpresa y ya los niños juegan con eso y ahí es que les van dando como las caritas a los monstruos ¿tienen ustedes página web con recomendaciones sugerencias para hacer con los niños en la casa? claro que sí hemos propuesto pues muchas veces actividades sobre todo en los recesos escolares o en las vacaciones para que nosotros pues sepamos como qué actividades hacer con los niños y las publicamos en el instagram sobre todo es arroba rie rie mambrú de rondas y eventos mambrú y manejamos también en el facebook como rondas y eventos mambrú la página está en construida ahí está en la página para que ingresen y puedan ver diferentes recomendaciones para hacer con los niños en la casa son bastante simples ¿no? pues si no se tienen los ojitos se les pintan y se les recortan para que ya los puedan pegar ¿no? sí y son actividades que las podemos hacer desde la fiesta las podemos hacer como desde una fiesta hasta en los colegios en los preescolares en las empresas porque no solamente entonces se vuelve muy académico sino que también lo estamos haciendo con un cuento interactivo con recreación ¿cuáles son los eventos más demandados? pues para los que más los buscan ¿cumpleaños? sí generalmente estamos con cumpleaños cada ocho días pues todos los fines de semana y ya en fechas especiales entonces lo que es ahora en Halloween en el mes de los niños en vacaciones recreativas y ahorita entramos ya llevamos dos años con zona que suena también hay muchos padres que deciden hacer como fiestas independientes de Halloween buscando justamente una alternativa para celebrar la ocasión o no? no ahí hemos ido con otra mamá bloguera que alguna vez hizo un evento más privado más pequeño lo hizo también de Halloween fue una fiesta también muy linda así se dieron varios niños disfrazados y este que ya es como más abierto en eventos de ciudad en el zona que suena sí nos han dado la oportunidad de llegar pues una empresa casa tomada nos ha dado la oportunidad también de llegar a zona que suena con todo lo que son los talleres ¿cuál es la expectativa de este domingo con la estancia de ustedes y la participación pues de este festival de Baby Friendly? bueno nosotros no nos queríamos quedar atrás queríamos llegar a muchas mamás y a muchos niños y más que como le decía Joana que promocionar nuestra empresa era como dar a conocer a las mamás de que podemos hacer actividades con los niños yo las hago con mis hijos digamos que primero las hago con ellos y si me funciona con ellos las llevamos a los otros niños entonces no la expectativa es que aprendamos mucho que nos divirtamos mucho que traigan a todos los niños y que también estas cosas las podamos replicar en la casa porque posiblemente para una fiesta yo no tendría que contratar a Ronda Cientas Mambrú sino que yo misma pongo las alcancías y pinto con mis niños allá entonces también darles ideas a ellos para que hagamos cosas diferentes eso me gusta mucho herramientas para las mamás y para los papás puedo dar fe que es una empresa familiar ustedes no se imaginan donde está el esposo y el papá de María Camila está ahí atendiéndola a ella y sirviendo atrás de respaldo felicitaciones por este trabajo muchísimas mucha suerte mucho ánimo gracias por hacer parte de esta iniciativa de este festival aquí los veremos entonces el domingo prometo traer a Jaco y a Flo a que hagan el monstruo de colores y que se sienten ahí con Mambrú y la invitación sigue en pie para que ustedes también asistan compren su boleta ese día a la entrada del parque la van a estar vendiendo si no tienen tiempo como de desplazarse o le escriben a Ana para que le reserve bueno hay mil posibilidades de lograr asistir a esta idea tan bonita y tan única que recibirá nuestro canal este fin de semana muchísimas gracias nos vamos al corte con un nuevo dato de Halloween y ya volvemos con otra de esas emprendedoras de las que ya testé esa ya la testé ya ya está lista nos vamos con nuestro dato a la pausa el dato que dice Halloween es una industria que mueve más de 6 mil millones de dólares en el mundo cada año cuántos dulces cuántos confites cuántos dolores de estómago pero cuántas alegrías moverá nos vemos ya después del corte paso a paso estás viendo paso a paso chau Daniel, José Miguel y Samuel están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso y enciende motores nuestra práctica para llegar como un cohete ya nuestra práctica de Paso a Paso nos acompaña para esta práctica otra experta y además este festival tiene cuota internacional porque es que no es cualquier experta María Dolores Ponce bienvenida María Dolores, como vas psicopedagoga, llega también a este festival con actividades para la familia, para explorar para divertirse, para aprender con ciencia para niños bienvenida María Dolores, ecuatoriana residente nueva en nuestro país muy bienvenida, puertas abiertas y que rico que puedas estar en este espacio dando a conocer tu emprendimiento cual es la historia yo soy de Ecuador mi esposo es de aquí de Medellín vamos a cumplir los 10 años de casados viviendo en Ecuador porque él se fue para Ecuador hace 13 años y pues él empezó a a trabajar allá hizo su vida, nos casamos y hace unos meses se le ocurrió venir a montar un negocio él es veterinario se le ocurrió se le ocurrió de la nada porque extrañaba a su familia toda su familia está aquí entonces conversamos hablamos tomamos la decisión de venirnos a vivir acá a Colombia yo tenía trabajo allá yo tengo una guardería en Ecuador y para mí la decisión fue dura dejar allá mis cosas mi familia pero bueno tomamos la decisión el amor todo lo puede sí acompañarle arrancar en su nuevo proyecto era una idea que siempre estuvo pendiente él eligió hacerlo acá en Colombia no en Ecuador así que bueno estamos acá en esta aventura hace dos meses apenas llegamos dos meses y un poquito más y yo pensaba ¿qué voy a hacer allá en Colombia? en Medellín yo no conozco nada no me conocen no puedo buscar trabajo entonces se me ocurrió traer esta marca esta marca es una marca que tenemos en Ecuador ya que la hemos probado con mis hijos y nos encantaba porque tiene una propuesta de actividades en casa para justamente las mamás que no saben qué hacer cuando están aburridos los niños sacan la caja y tiene ahí las instrucciones para poder hacer lo que quieran una caja de magia más o menos tiene experimentos tiene manualidades entonces yo dije voy a llevar esto allá la idea es compartir esto que en Ecuador ha sido un éxito las mamás realmente esperan cada mes la caja del nuevo tema porque cada mes hay un tema nuevo y la compran la piden para que lleguen a casa para saber ya organizarse porque a cada actividad tarda de 30 a 40 minutos no estaba sencillo entonces se organizan durante la semana para hacer dentro de lo que vamos a encontrar el domingo hay algo que creo que es lo que estoy viendo que es la masa galáctica así es esto es de esa masa galáctica el domingo qué vamos a hacer voy a traer todos los ingredientes entonces con los niños yo ya la hice que ya las habíamos probado claro tuve que poner el espacio a prueba de niños se vuelve todo nada exacto por eso lo traje para hacerla aquí pasan absolutamente genial pero es no tóxica es como plastilina para que los niños jueguen trabajan de hecho cada actividad tiene un beneficio en el fondo y esta es la trabajar la motricidad fina de los niños que empiecen a manipular y pues trabajar los músculos de sus manitos entonces al hacer esta masa galáctica que los niños se divierten además yo no sé aquí si está la de la masa galáctica no esta es de la nueva caja ok ya me la iba a tirar yo pero solamente para mostrarles que viene cada actividad con su tableta con los materiales que se necesitan y uno pues como ya pasé por ahí puedo dar fe que uno empieza a esculcar en la caja a ver qué materiales de la actividad que uno va a hacer porque hay varias actividades esta tiene por lo que veo tres, cuatro, cinco todas tienen cinco actividades ok y entonces por detrás que esto es bien bonito hay una historia de un sabías que entonces cuentan toda la historia pues o de los cohetes o de las constelaciones o lo que hay detrás de la masa galáctica por qué se llama así cuál es la verdadera masa galáctica que estamos simulando entonces es una una experiencia como didáctica donde ellos pueden interactuar pero a la vez aprenden sin darse cuenta que les estamos echando el cuentico es la idea y despertaron los niños la curiosidad de ay mamá me encantó sobre el espacio por qué no buscamos más y se van y compran cuentos o buscan en internet más cosas que les haya llamado la atención esa era de mi hijo y está ya muy pegajosa la traje hecha además hay actividades que bueno ya primero ya nos contó que se demoran no es pues como que eso salga en cinco minutos sino que uno tiene que disponer el tiempo y el lugar ojalá sentarse y acompañarlos y seguir paso a paso ir siguiendo paso a paso que eso es bien importante lo del paso a paso tengo dos preguntas a propósito de tiempo ¿cuánto se demora haciendo una la masa galáctica? la masa por ahí unos 30 minutos porque hay que amasarla bien y quitándola cuánto no cuando está recién hecha no va a poder calcular no esta es porque esta recién hecha es más pegajosa no 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 esta ya tiene una semana ah ya ya tiene una semana hicimos el fin de semana con mi hijo sí hicimos el fin de semana con mi hijo y ya está ¿qué trae por ejemplo la del espacio? pues además de la masa galáctica el mes anterior la del espacio tenía hacer esa masa galáctica sí sí la masa galáctica para que los niños mezclen echen los ingredientes tiene para pintar un cohete de madera que es lo que vamos a tener el domingo estas actividades tenemos el domingo vienen con sus piezas para que los niños armen su cohete y vienen los niños para pintar o sea viene como hecho pero no es decir a ellos les toca intervenir y encajar las piezas y afinar su concentración y diseñar seguimiento de instrucciones eso no es como tan fácil resolución de problemas porque no es muy sencillo en realidad sí es de trabajarla de pensar que el niño descubra por dónde qué pieza corresponde tenemos también hicimos las constelaciones son cartas que vienen de constelaciones y ellos van tejiendo viene la lana aparte y ellos van tejiendo es para trabajar mucho también eso no lo he hecho la tengo guardada que es otra de los beneficios de la caja uno puede guardar la caja y ir sacando actividades no es como que una tarde pero ya me tienen quieto lo de la caja uno el domingo va a poder encontrar distintas cajas ahí con esas actividades porque ya uno queda antojado de descubrir que hay en cada caja sí 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 el domingo vamos a tener es por horario yo estoy también trabajando con horarios a las 10 de la mañana no me acuerdo qué actividad iniciamos pero ahí están también en el Instagram exactamente Ana ya publicó los horarios de hecho los puedo dar aquí los tengo experimentos de 10 a.m. a 11 de la mañana constelaciones y estrellas de 3 a 6 años a las 12 de 12 a 1 masa galáctica de 3 a 4 cohete espacial para niños entre 3 y 10 años entre las 4 y las 5 de la tarde con explosión volcánica porque eso es otra cosa súper importante las cajas vienen por edades vienen por edades tenemos dos cajas hay de 3 a 6 años que son actividades adecuadas para niños está por acá marcada de 3 a 6 años y la de 7 a 10 ahí está de 3 a 6 años están diseñadas pues para esas edades esta qué trae por ejemplo por ejemplo este mes de octubre la caja fue temática de naturaleza sí yo veo una bolsa de tierra trae para hacer un huerto lámpara de lava exacto matera con flores sí huerto casero esta está genial mariposas de colores y camaleón camaleónico pasame la lámpara que lava por favor lávame las manos lávese con aceitivo eso 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 por ejemplo la lámpara de lava la idea es que los niños vean cómo está el magma dentro de la tierra entonces mezclan el aceite con agua y un pañito húmedo para Leo por favor por reducción a ver si luego se puede deshacer entonces cada experimento tiene un fin y en la tarjetita te cuenta qué es lo que están haciendo entonces los niños van aprendiendo se interesan más en el huerto casero vienen las materitas viene la tierra viene las semillas vienen los letreros para que los niños creen su huerto casero te dice paso a paso cómo ir haciendo y cómo abrir un diario crear un diario para ir viendo el crecimiento de las plantillas y aquí está la de 7 a 10 años lo máximo que viene es hasta 7 a 10 7 a 10 ahí están afuera los materiales y los experimentos a ver si estos son sí es el de 7 a 10 sí tiene 2 o 3 actividades distintas coinciden en esta actividad viene el rompecabezas de la hormiga que arman es muy complicado en realidad a mi hijo le costó hacer pero se entretuvo toda la tarde y no esto va por aquí y empezó a ver y de ahí quedó feliz ¿quién está detrás del diseño de todas estas experiencias o actividades? en Ecuador una amiga mía con la que hemos trabajado las mariposas de colores sí también las hicimos conmigo esto se trabaja a través de la cromatografía que es un proceso donde de un color se derivan muchos colores entonces es un experimento que toma tiempo por eso yo decía aquí no puedo hacer nada porque todo tarda tiempo para ir viendo el resultado y el proceso de cada una de las ¿qué pasa con los niños en Halloween en Ecuador? en Ecuador no se celebra tanto el Halloween como acá en Colombia es una de las cosas que me sorprende muchísimo en Ecuador tenemos el día del escudo el mismo día de Halloween entonces por contrario los niños en las escuelas trabajan para pintar el escudo del Ecuador la bandera entonces en realidad el Halloween se ha alejado mucho de los niños aún así salen por las tardes a centros comerciales por lo general hay para pedir los dulces para hacer un par de actividades pero no es algo tan fuerte como lo es aquí ¿y qué representó para ti pues ecuatoriana con niños con este emprendimiento pues dar con el festival? me encantó es una oportunidad como estoy arrancando hace dos meses apenas es muy difícil entrar en un mercado nuevo con una propuesta que nadie conoce entonces yo a Ana la empecé a seguir desde que estuve aquí y tuve la oportunidad de la escribir y le dije quiero entrar con mi marca quiero que la gente conozca sé que va a ir mucha gente porque vi que mil personas por ahí iban a estar presentes entonces dije que es mi oportunidad le conté lo que hago le mostré mis cajas y la idea es que los niños puedan ser parte de esto haciendo las actividades y conozcan los beneficios que hay no solo actividades de entretenimiento sino tiene un fondo de aprendizaje y de momentos en familias porque no es algo que los niños lo hacen solo entonces era el lugar preciso donde va a haber familias buscando actividades y cosas para hacer y entretenerse entonces acabo de darle seguir aquí a Enjoy Learning Colombia se ven las actividades está la guía para hacer lo del huerto sí ¿qué otras temáticas han pasado por el repertorio de Enjoy? hay un montón hay superhéroes hay el océano y piratas tenemos de pascua para abril hay de navidad para hacer cosas de navidad tenemos esa esta pues que sale o sea termina Halloween y sale la de navidad y de ahí viene diciembre navidad me faltan dos para llegar a navidad estamos trabajando claro mis hijos son mis pruebas con ellos los testes también si funciona la lanzamos aquí ellos no tan habituados a la fiesta de Halloween ¿cómo están? felices mi hijo pequeño mi hijo mayor perdón Joaquín siempre le encantó disfrazarse él es de los niños que salía al centro comercial enero, febrero, marzo, abril con un disfrazado llegamos a tener en su closet disfraces no ropa por ahí 10 disfraces de los superhéroes de todos y ahora está feliz ya tiene su disfraz ya tiene para ir el domingo y está súper ansioso porque al fin se le presentó la oportunidad donde él pueda estar en un lugar lleno de disfraces en Ecuador sí en Ecuador era muy escaso esto de buscar lugares con disfraces ¿cómo te ha ido testeando estas actividades con ellos? ¿qué has descubierto? pues tú como psicopedagoga estarás muy atenta pues al desarrollo de ciertos aprendizajes a los que el común de la gente pues simplemente da por hechos y no se detiene como a mirar es decir uno compra la caja los pone a hacer los experimentos pero ¿qué hay detrás en el proceso que has vivido con ellos? la curiosidad de los niños en realidad para ellos primero abrir la caja y ver que hay tantas cosas ¿qué hago con todo esto? ¿cómo funciona? y ver el proceso la emoción que ellos tienen de que de una caja llena de materiales pueden lograr hacer distintas actividades para los niños es vivir el proceso en realidad en los niños tenemos que enfocarnos mucho en el proceso más que en el resultado y puede que que no salgan como uno como adulto planea que el cohete salga perfecto bien armado pero por ejemplo así por ejemplo así hay que darle a las expectativas con ellos exactamente lo que logren es todo un logro y hay que acompañarles en el proceso de lo que ellos van haciendo y motivarles a que lo hagan a su manera y aprendan ¿qué tanto ha sido una dificultad justamente en encontrarse con tantas cosas cada actividad requiere su tiempo y su elaboración no son cosas a las que habitualmente los tenemos acostumbrados que es a encontrar las cosas ya casi hechas donde no hay un proceso para llegar al juguete o pues lo prenden y ya funciona está casi todo listo esto requiere trabajo y esfuerzo que siento que es una de las grandes cualidades que trae la caja porque no todo lo encuentran hoy hecho y cuando esto requiere esfuerzo a veces intentan abandonar pero detrás hay un resultado que obviamente los motiva exactamente que es lo que me pasó con mi hijo y la hormiga le costó armar pero él no se daba por vencido y cambiaba y no intentemos por aquí mami cambiemos las piezas hasta que lo logró y para él fue lo hice yo no fue esta hormiga listo voy a pintarle si no le costó y es cuando aprenden a valorar más las cosas a valorar las manualidades que se puede hacer en casa y no los videojuegos o los juguetes ya prende un botón y empieza a caminar sube los brazos o cualquier cosa el juguete show que llamamos hasta donde podemos como padres intervenir o cual es nuestro papel frente a esta actividad acompañarles acompañarles con las actividades y también la idea es buscar más son creatividad que vienen hechas pero de aquí tú puedes sacar muchas más ideas alterar los materiales y hacer otras cosas y proponer a los hijos busquemos una tarde donde hagamos solo manualidades o algo en familia para no salir para no quedarnos mejor dicho todo el tiempo en la televisión o jugando el playstation que buena iniciativa muchísimas gracias María Dolores ya saben que la pueden encontrar en arroba enjoylearning colombia en hoy con j learning con g al final colombia punto colombia ahí está aquí está sí también también salió nuestra pantalla para que puedan seguirla y venir el domingo ahí no se ve muy bien pero es así enjoylearning punto colombia para que puedan venir el domingo a disfrutar de estas actividades traer a los niños es una oportunidad maravillosa por solo 10 mil pesitos así es María Dolores mucha suerte en esta ciudad en este país en lo que podamos ayudarte bienvenida mientras sea en pro de los niños aquí está tu casa muchísimas gracias por recibir a ustedes pues gracias por acompañarnos ahí queda la invitación a que consigan la boleta que participen en nuestro Instagram siguiendo las instrucciones para que mañana podamos entregar esas seis boletas que nos trajo Baby Friendly todo será un éxito por lo menos aquí estaré y aquí nos vemos aquí nos vemos Parque Telemedellín hora 9 de la mañana 6 de la tarde boletas a 10 mil pesos los adultos los niños menores de 12 años entran gratis compra boleta que sobre chao chao nos vemos juego juego que sobre chao chao y y Gracias por ver el video.